Te dejaron el promedio cuando te vas a laver La bandera te la hizo un tenés de colones Y me rota un yema, vos no sos el gran campeón Vos sos socio de rotona, la puta que te palo Vos sos así, vos sos gallina Uno con boca, soy la mierda de Argentina Vos sos así, nacen moedos Si yo no soy más grande, sos socio de rotona